para el siguiente vídeo del mes del suscriptor, diarverme propuso el tema del gusano de seda, les recuerdo a todos votar en el link de la descripción y que propongan algún tema, así que vamos al vídeo. uno de los materiales más usados durante la historia de la humanidad es ácido la seda, donde su utilización se remonta a china alrededor del año 3000 antes de cristo, donde este producto se crea a partir de larvas de algunos artrópodos, que al crear su capullo utilizan fibras para envolverse y pueda ocurrir la metamorfosis, y que estos textiles que se crean con este material es un producto de lujo debido a su textura y brillo, esta fibra natural la producen los artrópodos del género y menóptera, como son las abejas, hormigas, mariposas y algunos artrópodos, pero el principal producto a nivel industrial de este material son las larvas de la mariposa de seda. estos lepidópteros son originarios de china, donde su domesticación data de más de 5000 años, donde ha permitido que su distribución sea mundial, donde se han cultivado razas, las cuales destacan la univoltina, adaptada a los climas fríos, pero presentan una reproducción de una vez al año, vinculada al continente europeo, y la vivoltino, caracterizada por tener una reproducción y crianza más rápida, utilizada en china, japón y corea, siendo de los mayores productores de seda en el planeta, a los cuales también se le sumó italia. aunque esta especie se cree no habita en estado silvestre, y se piensa que su domesticación ocurre a partir de la especie bómbix mandarina, y todavía se pueden producir híbridos de estas dos especies, lo que puede hacer que si una se encuentra en peligro de extinción, se puede restablecer su población con un manejo de crianza. sus larvas también llamadas gusanos de seda, miden unos 4 centímetros de largo, siendo su tamaño máximo, pero cuando nacen hasta este tamaño, aumentan unas 10 mil veces su peso, peso, teniendo unos 2 milímetros y alcanzando unos pocos gramos de peso, siendo muy ligeras, pero muchos dicen que valen su peso en oro. son de color marrón, con marcas torácicas de color beige, con un cuerpo alargado dividido en segmentos, donde en los primeros presentan un par de patas robustas y cortas, que les permiten su andar, con pequeños pelos que les recubren todo el cuerpo, y con unas piezas bucales masticadoras, las cuales son su órgano principal, debido a que en esta etapa pasan el mayor tiempo alimentándose de hoja de morera, su principal alimento, y es donde la madre bombocita sus huevos. este lapso dura aproximadamente 6 semanas, para posteriormente pasar a su siguiente etapa de vida, al comienzo de su última muda, producirán un hilo de seda, que van envolviendo alrededor de sí mismos, para formar su capullo, donde en su interior ocurrirá la metamorfosis, el ciclo de muchos animales, de fase larvaria a pupa y después a forma adulta, para después reproducirse y continuar con el ciclo de vida de esta especie. pasan en el interior del capullo unas 2 semanas, donde comenzará a emerger esta mariposa, al comienzo sus alas se encuentran húmedas, que con el pasar del tiempo se secarán, pero aunque presenten alas bien desarrolladas, estas están imposibilitadas para funcionar, esto se debe al tamaño y peso de esta especie, ocasionado por el proceso de domesticación. su forma adulta se caracteriza por medir un poco más que la larva, unos 4 centímetros y medio, con una envergadura de 3 a 5 centímetros, con un cuerpo peludo blanco, presentando líneas marrones finas en todo el cuerpo, dramáticamente diferente de su forma neonata, con antenas con pequeños pelos que le permiten detectar a otros congéneres o su alimento, siendo mariposas nocturnas o polillas, pero parte de su aparato bucal succionador se ha reducido y por su imposibilidad de volar no se pueden alimentar por sí solas, por lo que dependen de su cuidador para que las alimente. las hembras son mucho más voluminosas, de dos a tres veces más que los machos, esto se debe porque están llevando muchos huevos en su interior, esto en espera a que el macho las insemine para posteriormente ovopositar. su reproducción consiste en copular a la hembra, con un previo cortejo de aleteo provisto por el macho, posteriormente a la reproducción la hembra ovopositará unos 30 mil huevos, denominados por los productores como semillas, todos estos huevos con un peso de apenas 30 gramos, una gran cantidad, cada huevo diminuto y cada uno con un peso igualmente de pequeño. después de la puesta, la hembra muere, dejando como legado su descendencia, que pasaran unos 10 días en eclosionar, en donde muchos creadores las meten en incubadoras para garantizar un mayor éxito de larvas, cada una de las larvas emergerá con mucha hambre, continuando con su ciclo de vida. este es un insecto que se ha domesticado, logrando que sean más dóciles y manejables, por lo que no se les incluye en ningún parámetro de estado de conservación. debido a que se han cultivado durante tanto tiempo, han perdido una adaptación muy útil para la alimentación en la naturaleza, las larvas ya no se pueden colgar en las plantas en ángulos que desafíen la gravedad, y deben de ser alimentadas por los seres humanos, donde están pendientes de que crezcan sanas, debido a que pueden presentar varias enfermedades, siendo la más popular la pebrina, que es una enfermedad parasitaria que afecta a muchas especies, y que luis pasteur investigó, y esto lo puedes ver en el video de la rabia aquí. para la producción de seda, se controla la temperatura arriba de 40 grados centígrados, con elevados porcentajes de humedad, esto para favorecer la rapidez de su desarrollo, todo esto está controlado con altos estándares, debido a que un error puede arruinar años de trabajo. la extracción de la seda de los capullos, consiste en recogerlos localizados en ramas secas, a los 10 días de desarrollado el capullo, para colocarlos en un baño de vapor, proceso que causa la muerte del gusano de seda, pero algunos estudios indican que el sufrimiento es mínimo, donde se sacará el gusano de seda, y estos capullos se introducen en agua caliente a unos 90 grados centígrados, para posteriormente formar hilos y teñirlos de algún color, siendo su color natural de la seda el beige. las larvas se utilizan en varios países para la cocina, muchos de ellos en asia, en una gran variedad de platillos dependiendo el país, siendo uno de los principales destinos de este producto convertirse en ropa, aunque las larvas también son animales muy importantes en el mundo de la ciencia, se utilizan en australia con fines educativos en las escuelas, ya saben para explicar el ciclo de vida, la metamorfosis y demás cosas, y en algunos lugares se utilizan como medicina para el tratamiento de diferentes dolencias, cosa que se ha utilizado como medicina antigua durante miles de años. uno de los animales conocidos por su producción de materia prima, una actividad que produce mucho dinero para los países líderes en su manufactura, siendo un animal domesticado en el planeta, que ha ayudado al ser humano durante miles de años, este es el gusano de seda. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstalas mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del vídeo anterior fue que tipo de cráneo presentan las tuataras y se encontraba en el minuto 1.39 y fue respondida por pixel ghost trick y biuki, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de recordarles que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. un saludo